Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a grabar un poco de multijugador. Estamos en jardines, cementerios, con los zombies. Esther ya está muriendo. Yo quería jugar un poco con el supercomando, pero no sé por qué me da. Voy a terminar jugando con un ingeniero o con un científico. Quería ver si mejoraba mi técnica con el supercomando porque no se me da muy bien. Bueno, hay un cactus de hielo en algún lugar que no logro vislumbrar. ¡Madre mía! Sí, sí, yo te sigo los vislumbro. ¿Dónde está? No sé por qué me está guardando, pero no sé desde dónde. Me gustaría saber por qué yo le tiro zpgs a la gente a la cara. Vale, ya sé dónde está el cactus. Yo le tiro zpgs a la gente a la cara, ¿vale? No los mato, pero luego me los tiran a mí al lado y me matan. ¿No tenemos ingeniero? El teleporte está en el otro lado. Voy a ir al otro lado. Bueno, a ver si ayudamos al ingeniero. Estás con un titán escondido detrás de una piedra. Eres muy valiente. Ese transporte no lo vamos a poner. Esta base no la vamos a capturar, ya te lo digo. Adiós. ¡Ve, claro! ¡Hostia, la carne! A ver, Esther, vamos a hacer una cosa. ¿Científico o ingeniero tú y yo? Vale, me cojo ingeniero. Voy a cogerme un científico con rango. ¿Es que no hay? Sí hay, pero le están puteando mucho. Están las plantas allí. ¡Buah, buah, buah, buah! En serio, me cago en el maldito cactus de hielo. Mira, lo está ahí, lo estoy viendo. Míralo, sabía yo que estaba ahí. En serio, cactus de hielo. ¡Vete a la mierda, tío! Ese cactus, o sea, vamos a ver. Ese cactus no hace tanto daño. ¿No hace tanto daño? ¿Es así? O sea, ese cactus no hace tanto daño. Es un cactus de hielo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo me ha podido matar de un disparo? De un disparo normal. ¿La ves? No sé, el cactus de hielo no hace tanto daño, la verdad. Me ha matado demasiado seguido. Demasiados pocos tiros teniendo toda la vida. Me he matado a nadie, creo, todavía. Yo tampoco. Ah, me he matado a tres, me he matado a tres. ¿Cuándo he matado yo a tres, tía? Si no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Ya te lo digo yo. Hay un ajo, eh. Sí, yo como estoy medio muy... ¿Dónde está el cactus? Me cago en la mierda. Me he cogido la copa aquí. Y la he visto. Es lo peor. Peor es que la he visto. He ido directa. ¿Dónde está el cactus? ¿El zen o el normal? No, el de hielo. Ah, el de hielo, ni idea. Acompáñame, está a la derecha. Voy. No sé, os meto caray. No sé, os meto caray. Vamos a usar esta mira. No, yo tampoco es que sepa jugar mucho con el ingeniero. O sea, con el científico este, pero bueno. Es que no apunto. No sé, no... Ya, muérete de pesada. Hay un pomelo arriba. Bueno, lo del pomelo, para los que no lo sepáis, ¿vale? He visto antes un vídeo que puede que os lo deje incluso en la descripción del vídeo. Aunque no lo sé, porque la persona que lo ha subido no es que me caiga demasiado bien. Pero, vamos, básicamente el vídeo es de los pomelos. Es el pomelo básico de este cabrón. Donde se puede comprobar que el disparo directo y el disparo en área... Ah, a ver si me consigo explicar bien. Cuando tú haces un impacto directo con el pomelo, le haces 4 de daño. Sin embargo, si tú le haces daño de área, le haces 6 de daño, ¿vale? En primer lugar, no comprendo por qué los pomelos deberían tener daño de área. Este no se piensa morir nunca, tía. ¿De verdad? ¿No se piensa morir? No. No comprendo por qué los pomelos tienen daño de área. Y lo segundo, ¿por qué el daño de área hace más daño que el daño de impacto directo? Supongo que esto tendrá algo que ver con que por la distancia pierdes daño. Pero me parece absurdo, o sea... Ya te da ahí, cactus infecto. ¡Ostras! Me lo he comido, pero bien. Los pomelos están rotos, ¿vale? En este momento no se sabe si es porque están bugueados, si es porque a Popcap se le ha ido totalmente la cabeza equilibrando personajes. No se sabe muy bien por qué. La cosa es que... Estrés, estoy esperando el tiempo poniendo las torretas. No, algo harán. Es que no puedo acercar una base sin morir. ¿Ves? ¿Qué? ¿Cómo defiende las plantas? ¿Por detrás? Tres, cuatro pomelos y ya está. Lo arreglan todo, ¿eh? Mira. Mira cuánto duró con toda la vida pegándome un pomelo o un par de ellos. Nada. O sea, es absurdo. El como Popcap cada vez más y más y más y más está desequilibrando el juego. ¿Vale? O sea, estas partidas ya no se ganan porque los jugadores del equipo enemigo están jugando mejor que los de tu equipo. ¿Vale? O sea, esto ya pasa a un segundo plano en el cual los jugadores del equipo enemigo solo tienen que coger personajes que estén rotos. Entonces se cogen muchos pomelos y ya está. Partida ganada. No tienen que hacer nada más. No tienen que hacer nada más. Coger pomelos. Solamente. Es todo lo que tienen que hacer. Y ya no es cuestión de jugar mejor o peor. Es simplemente te coges un personaje. Da igual incluso que no sepas usarlo. Solo tienes que disparar. Y ya está. Ganas partidas. Están arriba subidas. Nada. No nos hace falta nada. Solo tienen que coger pomelos, mazorcas o barbacoa. Y ya está. No necesitan ser buenos jugadores. Ni tener una estrategia de defensa. No necesitan romper el teletransporte. Solo necesitan cogerse al personaje más roto del juego. Explotarlo. Y ya está. Eso es todo lo que tenían que hacer las plantas. Me encanta que haya habido una prórroga cuando yo he revivido a un centurión. Que es el centurión que hay dentro de Basset. Yo lo he revivido. Me he muerto. Él seguía vivo. Y no ha habido prórroga. Me encantan esas rolas tan grandes. Tengo bailes en el bicho este. En fin. Eso es en lo que consiste Garden Warfare. O sea, ya no tienes que tener ningún tipo de habilidad. Ni tienes que tener una estrategia de defensa. No tienes que hacer nada. Para ganar una partida. Si estás en plantas. Te coges pomelos. El pomelo de hielo o el básico. Son los mejores ahora mismo. Incluso el tóxico. También podría llegar a ser muy molesto. Pero el básico y el de hielo son los mejores. La mazorca barbacoa. Por supuesto. Lo de rápido. La cadencia de fuego tan rápida que tiene. El daño de fuego. Y el propio daño de impacto directo que tiene. Es brutal. O sea. Te vuelas a la gente con una mazorca barbacoa. Y solo tienes que explotar esos personajes. Si hay en tu equipo dos o tres pomelos. Y dos o tres mazorcas. Pues eso es lo que haces. Y ya está. Matan solos. Son personajes que matan solos. Y que como ya sabéis. Cuando un equipo empieza a explotar. O una serie de personas empiezan a explotar personajes. A mi se me quitan las ganas de jugarlos. Explotaros en el sentido de. Si ya hay algo en tu equipo. No te cojas lo mismo. Vale. Yo por ejemplo veo que ya hay tres girasoles. No voy a cogerme un girasol. Hay dos mazorcas. No me voy a coger una mazorca. Es a lo que me refiero. Ahora en este equipo por ejemplo. No hay pomelos. Pues mira. Por tocar las narices. Me voy a coger el pomelo de hielo. Y ya está. Toco las narices. Todo lo que pueda y más. Vamos a tocar los huevos con pomelos. Vamos a buscar el transporte. Creo que lo tienen a la derecha. Creo. A mi esta clase de cosas. A mi no me gusta hacer esto. Es decir. A mi no me gusta cogerme al pomelo de hielo. Porque esté roto. ¿Sabes? O sea. Si yo considero que un personaje está roto. Como en su día estaba el electrocerebros. No me lo tengo por qué coger. Hay un montón de personajes para elegir distintos. Con los que puedes jugar. Y que están equilibrados. ¿Cuál es el problema? Que como hay otros que están tan sumamente por encima. Ya. Parece que dejan de estar equilibrados. Y que están por debajo. A ver. Joder. Ese tío ya tiene el titán. Están rotos los hombros. Si. Se me ha calentado el arma súper rápido. Me gustaría saber cómo ha sobrevivido tanto. A mis disparos. O sea. No me revivas. Eso es algo que yo no entiendo. ¿Vale? A mí me matan súper rápido con el pomelo. Yo le he dado un montón de impactos críticos. Hasta el punto de sobrecalentarseme el arma. Le he tirado el pomelo este que ralentiza. Y no lo he matado. Y era un científico. Son cosas que tampoco entiendo. Joder. Tengo tu cabeza delante. Y no puedo disparar. Voy a morir. Voy a morir. Hay un montón de zombies. Hay un montón de zombies viniendo hacia mí. Y no tengo tanta vida como para aguantar aquí demasiado rato ya. Tiene un montón de arma. No tengo ningún científico por aquí si no lo han matado. Hay lapas ahí. A ver si las quito. Tengo una manía de recargar. Sí, yo también. Me está disparando. Ah, vale. Ahora está en la parte de detrás, ¿sabes? Al fondo. Disparando. Tiene una manía de recargar. No sé, siento que no lo estoy dando a la gente Y que luego cuando les doy hago asistencias Y ya está Mato a alguien que suena el sonidito Asistencia Asistencia Otra derrota compartida Están disparando desde el quinto cojón Bueno, esta partida me estoy dedicando a hacer asistencias Y derrotas compartidas, ¿vale? No me dejan matar a nadie, esta mierda de equipo, cabrón Parece que solo tienen de objetivo a la gente que yo disparo Tienen más Hay una estrella de, ¿cómo se llama? Del motocross Esperando desde atrás porque sigo viendo sus disparos Hay un loro aquí Eh, hay un ¿Dónde está? Ah, vale, se ha tomado por culo Bueno, me das igual Otra asistencia Dí que sí Y otra más Y otra más Como nombre Como nombre del hogar de asistencia Es muy ampar ¿Puedo hacer teleport? No lo sé Me fui al teleport hace rato Pero sí, está puesto Le he disparado un poco Pero sí, está puesto El teleport ¿Qué manía tengo de descargar? Me están cogiendo la base Por nada Nos están cogiendo la base, señores Por favor ¿Qué manía tengo de descargar? Escucha tu Steam un huevo No sé A mí como veis No sé que se me dé especialmente bien jugar un pomelo Pero con molestar un poco Tener ¿Qué teníamos? Dos pomelos más Tía, escucha un montón de Steam Ya lo estoy bajando Tener Varios pomelos Varios mazorcas en el equipo Y gente curando Y ya está O sea, es que no necesitas Ser ningún genio jugando a esto Ni siquiera necesitas tener puntería No necesitas Nada Simplemente te coges al personaje más roto Molestas un poco Y ya está Como ves No necesitas ni hacer nada Siete bajas Que han hecho el máximo de mi equipo Dieciséis Que seguramente era alguien que estaba detrás Pero que tenía hasta racha Será un cactus O algo de esto No sé con qué lleva la verdad Pero bueno Pero como veis Es muy fácil defender Y más si te coges personajes Así Hemos jugado dos partidas ¿Verdad? Pero han sido dos muy cortas Voy a hacer una tercera A ver dónde O qué nos toca También hay que jugar con los pomelos Por subirlos de nivel Ahora estoy subiendo de nivel También a los guisantes Para hacer el vídeo este De guisantes maestros Vale Soy zombie ¿Tú? Zombie La verdad Es que en este mapa Nunca sé qué jugar Como zombie Porque no me gusta Defender en este mapa No sé Qué coger Tía No sé qué puede ser Lo mejor Supongo que un soldado Igual Vamos a coger El soldado básico A ver ¿Qué me coge? No sé Lo que guste Lo primero que hay que hacer Es ver dónde está el transporte Vale Vale El transporte está a la izquierda ¿Qué? Creo que tienen el transporte puesto ya Sí, tienen el transporte puesto Cer Qué eficientes Hay que romper ese transporte ¿Eh? ¿Pero dónde está? A la izquierda Está invocando mucha mierda Tienen una rosa druida Que nos va a dar por culo ¿Eh? Ya te lo digo No Qué mal Ahora se me caliente Se me quedó ¡Estrevido! ¡Me he ido! 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 Hay que matar a la rosa druida Esa Porque se está quedando arriba La base La base Se está quedando arriba Cuando no van a su transporte Se queda arriba Disparando a base Y hace un desgaste Por toxicidad Exageradamente grande No, no, no 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 La rosa Por favor Matad a la puta rosa Y el teletransporte Me voy a tener que cambiar de personaje Para meterme ahí como un loco Con el ingeniero ¿Cómo va esto? No va a ir nadie al teletransporte Nadie va a hacer nada Usted mira al titán donde ha puesto las minas Por favor O sea, mira al titán donde ha puesto las minas Por favor Ya está bien Quitad a esta gente de aquí Quitad a esta maldita gente de aquí Por el amor de Dios ¿Qué estáis haciendo? Nadie va al teletransporte Nadie mata a los de arriba Nadie hace nada ¿Qué estáis haciendo? Compañeros zombies Ya que estás con el drone Podrías ir a romper el transporte Amigo Pirata ¿Qué estáis haciendo? Joder Qué puntería Alguien útil La ha roto Mira donde están ¿Qué estáis haciendo? 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 La rosa druida La rosa druida No se me toman a trabajar esta tarde Lo veo ¿En serio? Dios, están arriba Marta, están arriba Ya os estoy rompiendo el transporte, Esther, ya que nadie lo hace Están en base No se me toman No se me toman Es una cabra, que bien Es que la rosa druida esta no está haciendo nada La sedia desde lejos A ver, a ver, hay plantas dentro de base Vale, con muertas No sé El equipo no estaba yendo a romper el transporte Pero creo que han defendido bien Bueno Pues voy a dejar ya este vídeo por aquí No me da para comprar un sobre Por nada Me quedan de 9600 monedas, ¿sabes? De 40.000 Pero bueno, este vídeo lo he dicho Lo dejo ya por aquí Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima